No ke maku, takwa chiku, no ke mano, apenas arranca por las mañanas No ke maku, takwa chiku, no ke maku, pero mi troquita no se raja No ke maku, takwa chiku, no ke manel, ni tumbada ni levantada No ke maku, takwa chiku, no ke maku, ni la paloma ni la banana Sentada en rines de 20 pero se ven como las de a 10 Cuando se le queda viendo la gente tu les gritas ay we pues que le ves La troquita no se aguita levantan flaquitas y gorditas Tiene lo que se necesita y eso que no esta tumbadita la palomita Aunque ya le tiemblan las ventanas cuando retumban las bocinas Incluso en el vecindario se empiezan a quejar algunas vecinas Le pisa todo lo que da, siente que va a 100 pero llega a 20 Pues si se pasa y le pisa le pasa que empieza a liquear el aceite Aunque tiembla y las luces hace tiempo que no jalan bien No se puede quejar, esa canija lo lleva y le hace el jale al 100 En la chamba cortando yardas de casa en casa cargando cajas Algunos dicen ves a carcacha pero su paloma jamás se raja No ke maku, takwa chiku, no ke mano, apenas arranca por las mañanas No ke maku, takwa chiku, no ke maku Pero mis troquitas no se rajan No ke maku, takwa chiku, no ke maku